Hola chicos de TVMex, yo soy Dala y el día de hoy vamos a ver los horóscopos de la semana. Vamos a empezar con mi querido Aries, vamos a ver qué nos depara para Aries. Viene justicia divina, vienen cosas buenas y favorables, circunstancias que tú querías que se formalizaran, se van a formalizar, las cosas que querías que se acomodaran, se acomodarán en esta semana. Así que mi amor, deja todo a una energía suprema porque todo va a venir muy bueno para ti. Vámonos con mi querido Tauro, hermoso y bello, vamos a ver qué deparan para ti. Mi amor, viene una búsqueda, viene un encuentro, viene una transformación, viene justicia divina, vienen también cambios, salidas y cosas nuevas para ti, así que date permiso de hacerlo de nuevo y mejor. Vámonos con mi querido Géminis, hermoso y bello, vamos a ver qué deparan para ti, mi amor, mi vida. Mi amor, vienen cosas en las cuales vas a poner una pausa, vas a llegar a tus límites. Esta semana vas a sentirte que no vas a poder y entonces vas a decir, sabes que mejor me bajo del barco, entonces relájate mucho, respira mucho. Esta semana en poner mucha atención en tus emociones porque vamos a ser muy cambiantes. Vámonos con mi querido Cáncer, vamos con Cáncer hermoso y bello. Vienen situaciones en acciones, en pensamientos y en emociones. Vienen cosas buenas, favorables, también vienes a buscar una oportunidad para poder crecer y para poder transformar. Ese aumento que quieres, esa búsqueda que estás pidiendo, vienen cartas muy buenas para decirte que las acciones que estás haciendo vienen favorables para que esa puerta se abra. Vamos con mi querido Leo, hermoso y bello. Viene dinero, viene economía, vienen relaciones de pareja que se van a llegar a arreglar. Por ahí situaciones en las cuales sentías que se estaba mermando la relación de pareja, viene a ser un cambio y una gran transformación. Cosas que tengan que ver con la pareja vienen a acomodarse. Si no tienes pareja, viene por ahí también una búsqueda, un encuentro y una persona que va por ahí a guiñarte el ojito. Vámonos con mi Virgo hermoso y precioso. Temas que tengan que ver con problemas de salud. Hay que tener muchísimo cuidado. Suelta el pasado, mi amor, porque solamente te está atormentando de vivir un presente sano y lleno de nuevas oportunidades. Mi Virgo hermoso, van a venir situaciones en las cuales vas a sentir que no estás avanzando, pero es la oportunidad que tienes para ver lo que tienes ahora. Así que empieza a agradecer lo que estás teniendo en el aquí y en el ahora. Vámonos con mi Libra bello y precioso. Vienen cambios, transformaciones, celebraciones. También estas energías de no poder dormir por querer controlar las cosas. Mi amor, deja que todo fluya. Deja de estarte preocupando por los demás como buena carta de la emperatriz. Quieres cuidar y proteger a los demás por esta energía femenina. Este sentirte el cuidadora de todos. Suelta todo, mi querido Libra, no para que te sientas bien y en equilibrio. Vámonos con Scorpio. Scorpio bello y hermoso. Vienen situaciones de conflicto. Vienen situaciones en las cuales tu mente va a estarte jugando algo muy fuerte y muy pesado esta semana. Así que relájate mucho. Medita mucho esta semana porque la mente va a estar al top y va a estarte generando caos. Y va a estarte generando conflictos constantes. Así que relájate mucho, mi amor, para poder encontrarte. Vámonos con mi querido Sagitario hermoso y bello. Vienen fuerza, fortaleza, cambios, determinaciones. Una muy buena noticia que viene para ti, que viene acompañada con Dios. Esto quiere decir que lo que querías lograr y hacer va a venir muy favorable para ti. Cambios muy buenos para ti. Situaciones en las cuales esperabas que se movieran, se van a mover porque estás guiándote por la divinidad. La divinidad te está abriendo las puertas, mi amor. Vámonos con Capricornio. Capricornio hermoso y bello. Vienen situaciones en las cuales estás pensando, estás meditando a ser. Ahora solamente te invito a que des el paso para que con ello se te abran las puertas. Deja de estar sobrepensando. Date la oportunidad de la transformación. Da ese pasito que ya quieres dar esta semana. La vida misma te va a empujar y te va a arrojar para que des esas determinaciones que ya tienes que hacer. Vámonos con mi querido Acuario. Mi querido Acuario bello y hermoso. Vienen situaciones de conflictos en cuestiones de pareja. Así que vienen dos personitas por ahí que te pueden estar moviendo el tapete. Así que ten mucho cuidado con lo que piensas, deseas. También vienes a separarte de personas que te están generando y mermándote demasiado. Así que respira profundo, inhala, exhala y piensa mucho en lo que quieres y a dónde quieres ir. Porque a veces el no saber a dónde ir, pues nos limita mucho a poder avanzar. Vámonos con mi querido Pisces. Pisces, bello, hermoso y precioso. Viene transformación. Vienen cosas que vienen con decisiones determinantes. Esta fuerza, esta parte del adolescente que quiere hacer, que quiere vivir y que quiere gozar. Se ve muy bien y se ve muy favorable. Así que vamos a tener una oportunidad de reconstruirnos. Temas que tengan que ver con el dinero también vienen muy positivos. Muchas gracias chicos hermosos y preciosos por estar en nuestros horóscopos. Hoy te voy a dar un consejito para que te descargues de energía negativa. Tres cáscaras de ajo las vas a poner en un carboncito para poder limpiar energía negativa. Vas a hacer estos ahumerios de atrás hacia adelante hasta salir de tu casita. Y vas a decir esta oración. Por la señal de la Santa Cruz, libérame señor de mis enemigos. Te mando un beso y un abrazo. Que el creador te bendiga infinitamente. Gracias por ser y por estar. Adiós. 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 Adiós.